Había muchos cómics, ¿no? Mira, sobre los cómics, te iba a comentar que porque viven en una situación similar, ¿no? Sobre todo ahora con este boom palomoso, porque eso es bien gracioso, ¿no? Los que no somos aficionados a la novela gráfica y esto, hablamos que hoy está un boom de la novela gráfica. Yo espero que los creadores estemos a la altura. No hemos estado los dibujantes de cómics a la altura de lo que el público merece. Y ahora que empieza a haber oportunidades de publicación, yo publico una en noviembre. Espero que estemos a la altura de lo que se merece el público. Lo hemos fallado como creadores, los cómics. Pero hoy vengo como escritor, por eso... Sí, sí, sí. No, pero es lo que te iba a decir, que normalmente los escritores desayan un poco a esta novela gráfica, ¿no? Sí, claro, porque yo vengo con un amigo mío que nos llevó con esta edición preciosa que hicieron en España de Watchmen. Así, le habla, ¿no? Y luego tienen. Yo creo que es una obra fundamental. Es extraordinaria para cualquier escritor. Es que es extraordinaria. Es una obra que abaraca todo. Pues mira, es impresionante. Antes de ya, como tenemos unos minutos para platicar, si hubiera preguntas, yo cerraría diciendo que la gente que no lee cómics, y le extendería a los subgéneros, ¿no? La gente que no lee policía, que no lee ciencia ficción, pero sobre todo la que no lee cómics, es como la gente que no va al cine, o la gente que no va al teatro. Claro, claro, claro. Bueno, vamos ya cerrando esto para... ¿Cómo se fue en el evento del Patina de Watchmen? ¿Cómo qué? ¿Cómo se fue en el evento del Patina de Watchmen? Ah, bueno, esa... Bien, esa es una exposición que se hizo en el Centro Cultural de España, en el Zócalo, para todos los que no lo sepan. Se hizo una retrospectiva de cómics en México desde los años 30 a lo que se está haciendo actualmente. Bien, bien, hay un par de cosas mías en la muestra. Padre, pues son esfuerzos que hay que hacer, creo yo, desde la comunidad geek, ¿no? Para... hacia el gran público, para que sepan que hay otras opciones, ¿no? Bien, ahí es su padre. No sé si alguien más quisiera... ¿Me tiene una pregunta? Sí, señor. Que se abre nada más. Se usted conciso. Hace un momento mencionaste la antología de hace 10 años, que me imagino que es... Misiones Periféricas, ¿no? De mi gran parte de Fernando. Sí, sí. Pero entre eso y tu antología, hay muchos otros momentos, ¿no? De recopilación. Y uno que fue muy interesante hace unos 6 o 7 años fue El Hombre de las Dos Puertas, ¿no? El Tributo a Philip Kallick. Ah, exacto, es el año... Sí, es el año posterior. Es el año hasta el año que sigue. Sí, es verdad. Donde se registran algunos compres, donde hay gente que no está. Pero que todos los cuentos, recuerdo, eran de una calidad de la edición. Era un homenaje a Philip Kallick a 20 años de muerto por la ciencia de la edición mexicana. Sí, esa es una... ¿Sabes? Ahí de nuevo ese problema de la distribución desapareció con el lector. Y de repente hay editoriales en las que es... Publicar con... En editorial no voy a dar nombres, a veces como no publicar, ¿no? A veces te convenía más liberar... Ahora te convendrán más liberar el PDF, el internet, que publicar con tal y cual, ¿no? Mira, acaba de salir una antología bien interesante. Alguien de Tijuana la dice, no recuerdo bien, que se llama algo así como Ni Desiertos Ni Narcos. O sea, una cosa que es de jóvenes narradores norteños. Y lo que hicieron fue eso. Liberar el PDF porque dijeron lo que queremos es que se conozcan, ¿no? No, no, no que el libro exista en un catálogo, ¿no? En un catálogo ni les he venido. Yo espero llegar en poco tiempo a la posibilidad de hacer lo que hizo Cory Doctorow, que es como el anfante de la ciencia ficción canadiense, que además es de mi edad, ¿no? Bueno, lo corre. Ya le invitan a dar conferencias junto a Alan Moore, que liberó todos sus libros en PDF en Creative Commons, ¿no? Yo espero ser suficientemente famoso pronto para poder hacer eso y que sean accesibles a todo el mundo. Pues espérate que lo saque en Creative Commons, pero te perderás de un objeto precioso. Sí, sí. Sí, yo creo que hoy estamos fascinados con Benito Tayo, porque nos dio una plática magistral en la mañana y dijo, nada, ha superado, me superará tecnológicamente el libro, básicamente porque no necesita pilas. Yo quiero ver a todos los quinteros el día que se queden sin pilas. Bueno, no sé si alguien más quisiera... ¿Sí? Ese es un libro de varios cuentos. 18 cuentos. ¿Y el libro de los Alacrames? Tiempo de Alacrames es una novela. Esta, voy a acrochar que estamos en Feria Libre, está en el stand de Planeta, en donde están los libros de bolsillo. Ahí, ahí está. Además, empieza aquí en un terreno, ya no existe el caracol, yo cómo lloré que desapareciera. Ahora es una extensión del Café Nuevo Brasil. Creo que lo tuvieron que cerrar por problemas de la novela, la reputación. No, ya, sí, hombre. Además, alguna vez, en otra visita, ya con la novela publicada, le pedí una comanda a la mujer que atendía, que había una fichera increíble, y la perdí. No sé dónde quedó, y ahora ya se perdió. ¿Se la quedaste? ¿Se la quedó usted? ¿Qué? No, la fichera no la comanda. Le dirías que fuera en la mesa, además de viajeros, le colocan ahorita mismo, hay otro libro que tienes con SM, ¿no? Ah, sí, sí, hice una biografía en cómic de Galileo Galilei. A veces lo que pasa es que como tengo dos oficios, el de comiquero y el de escritor, yo digo que se llama Clark Kentia. Está escrito por Susana Viro, que es astrónoma, de la UNAM y yo lo ilustré. Y estoy muy contento. Me parece que está muy asequible, tanto a este como que le están tres por dos, así que pueden llevarse tres viajeros y tres de... ¿Sabes? Ahora publico novela gráfica, ahora en noviembre, en Alfaguara, y ya estoy trabajando en una para el siguiente año. Es que si yo pudiera, solo haría cómics, pero para muy mal, yo muero del coraje. Me encantaría, bueno, tú lo sabes muy bien, pero... Fraga. Yo te le doy el app, si quieres. Ayuda, ¿verdad? Pues bueno, esta fue una plática entre cuatro, es bien a gusto. Qué bueno. Alguien más, ya, porque vamos a presentar, bueno, presentan dentro de las mismas jornadas, en diez minutos, se presenta el libro DF Confidencial, de J.B. Servín, que además, este... Yo creo que lleva este círculo del que les hablaba, la relación con literatura del crimen y ciencia ficción. Juan Manuel ha hecho un libro prodigioso de crónicas periodísticas de los bajos fondos de la Ciudad de México, que, insisto, pocas maneras para hablar de la realidad tan certeras, tan contundentes como la literatura negra y la ciencia ficción. Si no, si nadie tuviera más, pues entonces les agradezco mucho, cerramos esta plática y... Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.